Tiene la palabra el colega asambleísta Francisco León. Buenas tardes, señorita Presidenta encargada, compañera Yesenia Guamaní. Señoritas y señores asambleístas, pueblo ecuatoriano que nos ve y nos sigue a través de los medios digitales. Señor Ministro de Agricultura y Ganadería, permítame decirle que fue muy ambigua su exposición en el seno del Parlamento que queríamos escuchar de usted cuál es la situación de la agricultura, los agricultores y los ganaderos de la patria. Los agricultores que salimos de lo más profundo del campo, que sabemos cómo producir la tierra y que hemos vivido los sinsabores y las amarguras con vuestras cosechas, por los pésimos precios que nuestro esfuerzo está valorado y no podemos tener costos buenos e importantes en el arroz, el maíz, la soya, el fréjol, el banano, etc. Todo esto es con nuestro esfuerzo en el día a día de labrar la tierra desde que sale el sol hasta que oscurece. Hablar de agricultura, compañeros asambleístas, es hablar de semillas certificadas, de asistencia técnica, es hablar de canales de riego, de pozos profundos para llevar el agua a los lugares más alejados y desérticos de la patria entera. Porque ustedes saben, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano, que sin agua no hay vida, no hay agricultura. El presidente de la República en julio del 2021 estableció el precio de sustentación en la saca de arroz pilado, cosa que no se ha cumplido por ninguna parte. Y los dueños de piladora pagan el precio que les da la gana y le dicen al pobre agricultor, déjalo ahí, que yo te llamo para que vengas a ver tu dinero. Qué injusto, después de tanto esfuerzo, señor ministro, y no hay una autoridad que ponga un alto a la especulación de precios que tanto desanima al agricultor. Por ello es importante, señor ministro, pueblo ecuatoriano, que el precio fijado se mantenga y que no ocurra que cuando tengamos la cosecha baje de precio. Insisto, el alza se debe a la gran fuerza de la etapa invernal, que ha arrasado con todo lo que encontró a su paso. Y se han perdido todos los cultivos por decenas o cientos de hectáreas. Se ha llevado animales, casas, bienes y muchas vidas humanas. El pueblo ecuatoriano, compañeros asambleístas y los campesinos esperaban una respuesta positiva de usted, señor ministro, hoy aquí en la Asamblea. Y por lo contrario, se palpa el día a día en los altos costos de los insumos agrícolas, tanto así pueblo ecuatoriano que un quintal de Uria es equivalente a dos quintales de arroz. Tanta desigualdad y decepción en el espíritu laborioso y emprendedor de nuestros agricultores. Frente a los altos costos de estos insumos agrícolas, ver los bajos precios en los productos que cosechan, como el maíz, la soya, el fréjol, el banano, entre otros. Incentivemos, señor ministro, el pueblo ecuatoriano a los agricultores, dándoles créditos baratos, sin tanta burocracia en la documentación, para que ellos puedan reprogramar sus deudas e intereses y hasta perdonar sus deudas e intereses. Solo así ser beneficiados con nuevos créditos, solo así incentivaremos efectivos y promulgaremos que la agricultura tenga una verdadera recuperación económica del campo y de todo lo que ellos siembran y producen. Articule, por lo tanto, señor ministro, con el Ban Ecuador, con el Banco de Fomento en liquidación, en estos momentos cruciales que atraviesa la agricultura por la pandemia y por los malos precios en los productos que ellos producen. No han podido cumplir con sus obligaciones crediticias en los créditos que obtuvieron para compra de maquinaria, compra de insumos agrícolas, mecanización y compras de tierras, entre otros, por aquello urge que el Estado facilite urgentemente estos créditos a los pequeños, grandes y medianos agricultores. Y precisamente ante todo lo expuesto, el señor Presidente de la República en campaña dijo que en su gobierno se destinarían mil millones de dólares al 1% y a 30 años plazos. Si es cierto que los créditos ya los están dando y esto ha creado mucha expectativa y hace abrigar la esperanza de poder salir de la triste situación económica que los agricultores encuentran. Compañeros, pero estos créditos no los han obtenido más del 10% los agricultores por las tantas trabas de documentación. También el señor Presidente prometió en campaña devolver los permisos de armas a los ganaderos y a los agricultores para la defensa de quien la aporte y que pueda ser útil donde la carguen con sus proyectiles cargados y pueda ser usada para la defensa de la vida, la familia y de sus bienes. Señor Ministro de Agricultura, defendamos también a los compañeros de las asociaciones agrícolas y ganaderas de la patria entera que la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria las está eliminando, aduciendo que no han cumplido con sus objetivos sociales y normas que exige la ley, tanto así que hasta el momento han excluido e eliminado a 370. ¿Qué decepción tendrán los ganaderos, campesinos y agricultores que con tanto esfuerzo y entusiasmo tomaron la gran decisión de unirse para el cuidado y la protección de la vida y sus intereses? Y fueron ellos, compañeros asambleístas, los ganaderos, pueblo ecuatoriano, señor Ministro, que por los años 90 y 2000 dieron la tranquilidad al campo y desterraron a la delincuencia y a la vigeato que hacía de las suyas por los territorios agrícolas y desaparecían un corral lleno de animales en pocos minutos y mataban a quien se atravesaba por su paso. Pueblo ecuatoriano, compañeros legisladores, ¿acaso queremos regresar a lo mismo? ¿A esos tiempos de miedo, zozobra y terror? Articule con la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria para que les devuelvan la personería jurídica a estas asociaciones y puedan retornar a donde nacieron y donde deben estar sujetas al Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque de ahí nacieron y de ahí seguirán siendo y serán sus raíces para la protección propia de ellos y de sus familias. Ni Dios nos cuide, nos guíe y nos proteja para que nos dé y nos siga proveyendo de sabiduría para impartir leyes a favor de los que menos tienen en esta patria. He dicho, compañeros legisladores, señorita Presidenta, muchas gracias por darme la palabra.